Gaby, bienvenido al canal de Futuroquero, bro. ¿Y qué es la que hay? ¿Qué es la que hay, papá? ¿Todo bien? Todo bien, un placer tenerte aquí en el podcast más duro de la industria de los futuros, el canal de Futuroquero. Llevamos tiempo para acordar de este podcast, desde que nos conocimos en tu podcast. Creo que tú eres una máquina de pensamiento crítico. Nos pusimos a hablar mucho antes del podcast. Tuvimos una conversación bien larga antes y después de... Porque encontré que tenemos muchas similitudes, especialmente en el Mindset, pero vamos a hablar más adelante de eso en el podcast contigo. Cuéntame, Gaby, cuéntame a toda esa gente que nos están viendo. ¿Quién es Gaby? ¿Qué es la que hay contigo? ¿Qué estás haciendo? Gracias, oye, nada. Primero que nada, gracias por invitarme. Yo creo que es uno de los primeros podcasts que me invitan, así que... Vaya, vaya. Yo, bueno, mi nombre es Gabriel, como, ¿verdad? Me conocen en las redes como Gaby Habla Claro, en un podcast de desarrollo personal, temas controversiales. Empecé hace tres años con mi hermano. Pues tengo bachillerato en microbiología, o sea, en ciencia. Una concentración menor en química. Estoy haciendo ahora mismo un doctorado en farmacia. Y, pues, muchas cositas más. Varias certificaciones. O sea, yo creo que si fuera a resumir lo que yo soy, pues, bueno, un aprendiz. Me encanta estar aprendiendo, leyendo, educándome, consumiendo contenido educativo. Y, pues, también me gusta la controversia, pero, ¿sabes? Mantenerme aprendiendo siempre. Mira, Gaby, tienes una formación en ciencia, ¿verdad? Estabas estudiando farmacéutica, si no me equivoco. Sí, para ser farmacéutico. Para ser farmacéutico, correcto. Bueno, ¿cómo tú aplicas el background académico tuyo, verdad? Porque eres una persona con muchos intereses mixtos. Por eso te digo que eres una máquina de pensamiento crítico. ¿Cómo crees que tu background académico y tus intereses variados, verdad, ha influido en tu visión de emprendedor y como lo que estás haciendo actualmente en el podcast? Mira, pues, el background académico, como yo lo entiendo, ¿verdad? Para mí el desarrollo personal yo lo divido en cinco áreas, que son lo que son la finanza, la espiritualidad, las relaciones, la intelectualidad y la salud. Para mí, ese background académico me ha ayudado en el área de la intelectualidad, ¿me entienden? En el sentido, porque yo empecé lo de emprender en el podcast de desarrollo personal, porque yo siempre he estado consumiendo libros. Me gusta mucho leer libros de mindset, de desarrollo personal. Y llega el momento donde con mi hermano decidimos compartir lo que estábamos aprendiendo. Pero yo no me sentía como que ready para empezar. Y porque, tú sabes, uno piensa que uno tiene que primero tener un título en algo. Entonces mi hermano me dice como que, mira, vamos a empezar, olvídate de eso. Si no sale mal, pues vamos aprendiendo en el camino los errores. Pero yo creo que tenemos que empezar a hacerlo ya, porque si todo es para terminar de estudiar para empezar, como que nos vamos a empezar ahora. Pero mi grado académico, pues yo creo que me ayuda en eso del área de la intelectual a poder interpretar mejor, tal vez, los mismos libros que leo, poder compararlo, poder no solamente quedarme con un autor. Tú sabes, en la universidad siempre cuando tú haces un trabajo, te dice que tienes que buscar varias referencias. Pues eso es algo que yo aplico mucho para hacer mi contenido. Yo no me voy solamente leyendo a un autor. Vamos a hablar de finanzas personales. Pues está bien. Este autor dice esto, pero otros autores dicen esto, otro. Entonces yo creo que eso me ha ayudado a ser más crítico, a ser más comparativo en todos los sentidos. Hablamos de espiritualidad o de religión, pues también podemos hablar del cristianismo, pero podemos hablar también del hinduismo, del budismo. Y entonces comparar. Yo creo que si tal vez yo no hubiese tenido ese grado académico, pues tal vez no tuviese esa mentalidad de ser más. Crítico de comparar, de buscar más referencias, más autores. Entiendes que por ese grado yo creo que yo entiendo que lo académico me ha ayudado. Porque muchas personas no tienen estudio y les va a brutal también. Y tú sabes, tienen su emprendimiento, sus negocios, hacen sus contenidos buenísimos. Pero estudiar nunca está de más. Lo académico siempre también es importante. No es un requisito necesario, sabes, en el sentido de algo obligado, pero no está de más tampoco. No, mano. Y a eso voy, mano. Yo tengo un serio problema cuando la gente cree que para tú hablar de un tema o para desarrollarte un tema en específico, tú tienes que tener un bendito papel que certifique que quieres hacer. La universidad sí es necesaria, el estudio es necesario y no sé si escuchaste esto de Andrew Tate, que el fin básico que tú puedes sacarle a la universidad o a la escuela, son los principios básicos de cómo tú tener disciplina. Llegar temprano, hacer lo que te toca, tener una disciplina. Básicamente eso es lo que se le puede sacar a la escuela, lo que es la universidad. Pero tú tienes conocimiento de algo, tú no necesitas un papel que lo certifique. Tú tienes el conocimiento y ya, y tenemos el bendito problema en Puerto Rico de que si yo voy a hablar de emprendimiento, no, yo tengo que tener 40 negocios que certifiquen que yo sé hablar de emprendimiento. Si yo voy a hablar de marketing, yo tengo que tener un diploma que me certifique a mí que yo estudie en una universidad que dice que yo estudie en marketing. No necesariamente, tú sabes cuántas personas yo vi en mi carrera como gerencial fallar, que tenía un grado de administración de empresa, un bachillerato, una maestría, cuando se iban a la práctica se cocotaban. Se cocotaban. Es diferente, bien diferente. Una cosa es tener un título, ir a la universidad, estar en un salón y estar en el film, ¿entiendes? Hay una frase de Zig Ziglar que él dice, no es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Entonces tú puedes tener un diploma, pero si no haces mucho con eso. Y este otro no tiene ningún título, pero hace más que tú, ¿me entiendes? Sabe más que tú de marketing, sabe más, ¿me entiendes? No hay que tener un título. El título lo piden muchas veces porque hay compañías que te exigen ese papel, pero no es que es algo obligado. Tú puedes saber hoy día, tú compras un libro de marketing, tú compras un libro de administración de empresa y aprendes obviamente lo básico. Obviamente en la universidad vas a aprender a lo más profundo con una guía, con unos tutores ahí de frente que puedes preguntar. Pero no es que tú no puedes aprender. Tú puedes aprender de cualquier tema si tú aprendes a ser autodidacta, que para mí es una de las cosas más importantes que la gente tiene que aprender hoy día con internet, con YouTube, con libros que son súper baratos en comparación con los tenis caros que se compra en la gente. Porque yo me compro tenis también que son caros. Pero yo, por cada tenis caro que tengo, tengo 60 libros, ¿me entiendes? Ahí ya se ven. Ahí ya se ven. Pero hay gente que, porque no es criticada, porque yo me compro los tenis que yo quiera. Pero entonces cuando tú le hablas de un libro, entonces ahí, no, Tacho, 20 pesos por un libro, pero pagas 200 por unas tenis. O sea, si tú estás dispuesto a comprar un libro, a pagar un cursito, a meterte a YouTube, tú aprendes cualquier tema. Y cuando vienes a ver, como es obligado, como que, a ver, no hay excusa. Ahora mismo yo pienso, no, no hay excusa. Estamos en una era en que el conocimiento está allá afuera. Es cuestión de buscarlo. Ya no es como antes que tú tenías que ir a una academia, a una universidad, para buscar conocimiento. El internet, la globalización, todos los medios que tenemos a disposición hoy día hacen la formación más fácil y más cerca cada día. Así que hay que quitar ese mindset de que, ok, si yo hablo de algo, tengo algo o me atrevo a hacer algo, tengo que tener un bendito papel. Así que la gente me está mirando, vamos a quitar ese mindset. Pero seguimos aquí con el podcast. Es un pico de la vida que le vamos a... Eso es bien importante, ese tema. O sea, que ahora mismo puede haber muchas personas, muchos chamaquitos, muchos jóvenes que les gusta y les apasiona un tema y a lo mejor saben bastante del tema, pero no se atreven porque dicen, ah, pues no tengo ningún título, pero no tengo esa credibilidad. Eso es lo que está pasando ahora mismo con Vaquita Vegana. Yo lo menciono aquí porque es algo que tiene muchos seguidores buenos que lo apoyan, pero tiene también gente que siempre la... Tú no eres nutricionista, tú no eres esto, tú no eres lo otro. Y se crea ese dilema. Yo hablé de eso hace poco con mi hermano en el podcast porque hay como que una controversia, ¿verdad? Con ese tema. Y yo pienso es que la gente tiene que aprender que tú puedes hablar de cualquier tema siempre y cuando tú sepas investigar. Si tú sabes investigar bien el tema y tú eres preciso al hablar, tú puedes hablar de cualquier tema. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la salud es un tema que puede ser más delicado porque es un tema más profundo, ¿me entiendes? Y hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Pues tú tienes que ser preciso. Si un estudio dice, esto podría ayudarte, pues tú no puedes decir, ah, esto te va a ayudar porque yo lo leí en un estudio. No, porque dice que podría ayudarte. En ese sentido es que me refiero a la precisión del hablar. O sea, para que no metas la pata. Tú no tienes que ser un científico para hablar de un estudio científico. Tú tienes que saber investigar, ¿verdad? Saber leer, saber interpretar el estudio y hablarlo con precisión, con cuidado. Lo mismo como tú sabes en la Comay que cuando van a hablar de alguien te dicen, no, alegadamente. Alegadamente. Esas palabras claves que tú puedes usar a la hora de hablar. Y cuando vienes a ver en modo reportero, tú puedes hablar de cualquier tema. O tú puedes citar, mira, un autor. Este autor dice tal cosa. Este estudio dice tal cosa. O sea, según las últimas 10 compañías que han emprendido o han hecho estas cosas. Y tú, tú estás citando, tú estás dando datos. O tú puedes hablar de cualquier tema. Siempre y cuando sepa investigar, no tienes que tener un título, ¿me entiendes? Ahora, si te haces pasar por nutricionista y no lo eres, o si te haces pasar por coach y no lo eres, pues entonces ahí sí es el problema. Pero en cuestión de hablar y crear contenido en redes sociales, tú puedes hacerlo, ¿me entiendes? No, es cuestión de ser responsable con lo que estás comunicando. Ah, claro. Sencillo. O sea, no es como que irte para trabajo, dar data que no es cierta y certificarla como que es cierta cuando realmente no sabes lo que estás hablando. Es cuestión de informarte bien. Gabi, en tu podcast, brother, aclaro, tú tocas temas controversiales con un enfoque en desarrollo personal, como estamos hablando. Compárteme cómo tú eliges esos temas, ¿ok? Y cómo tú mantienes un equilibrio entre la controversia y el crecimiento personal. ¿Cómo lo haces ese mix? ¿Cómo hago un balance? Ok, mira, yo y mi hermano dividimos eso en, yo divido los temas controversiales en tres, que son temas de religión, temas de reaccionar a videos, contenidos que sean virales y temas de relación. O sea, que los temas de pareja siempre, pues, esos temitas tienden a ser controversiales y los temas de religión son temas que tocan la fibra de la gente. Y yo le digo a mi hermano, mira, cuando vayamos a hablar de temas controversiales, vamos a irnos por esta línea. O sea, tres R. Relaciones de pareja, religión y reaccionar a cualquier contenido que sea viral. Tema de política, tema de música, tema de lo que sea, reaccionamos a eso. Y entonces, también, hablamos de libros o conceptos que tengan que ver con mindset, desarrollo personal. Entonces, nosotros todos los sábados grabamos y grabamos dos, tres episodios. Venimos y hacemos uno de un libro y hacemos uno controversial y si sale otro, lo hacemos. O si no, dos de un libro y uno de controversial. Y nos dividimos siempre eso, pero siempre creamos. Digo, y esto hace un tiempito atrás, porque nosotros empezamos full en libros y cosas más serias, por así decirlo. Porque esa fue la razón por la que empezamos el contenido. Empezamos el contenido por eso, pero tú te das cuenta después. Tú dices, ok, yo me sacrifico leyendo un libro, haciendo un resumen de lo más importante. Y cuando vienes a ver, pues, no tienes el engagement que tú esperas. Entonces, es verdad que, sabes, tú tienes que mantener tu esencia. Porque si el propósito fue hacer contenidos de libros y eso, puede ser la esencia por la razón por la que lo hiciste. Pues tienes que buscar la manera de tener engagement. Porque hay gente que crea contenido de eso, que tiene un montón de seguidores y un montón de suscriptores en YouTube. Llega un tiempo, empezaron otros tiempos, el algoritmo era distinto, tal vez, ok. Tiene más alcance, ok. Pero uno tiene que buscar la estrategia de crear ese engagement. Y yo dije, pues, vamos a hacer temas de libro también, porque no quiero perder esa línea. Porque en verdad eso es lo que más a mí me gusta. Y lo que más me gustaría que la gente se llevara. Pero entonces tú vienes y te sacrificas, haces ese contenido. Y cuando vienes a ver, no tienes el engagement que tú esperas. Entonces, de momento, te haces un video de algo controversial, que lo hiciste hasta por chaval. Vamos a subirlo a ver, y boom, tiene un engagement brutal, un montón de comentarios, la gente lo comparte. Y tú empiezas a ver eso, empiezan a entrar más seguidores. Pues tú dices, ok, pues yo voy a hacerlo como que engañarle un poquito al público. Yo le doy esas cositas que le gusta, que te van a empezar a seguir por eso. Y le tiro alguito de libro también por el lado. Y le tiro cosas serias, pero de vez en cuando le tiro algo también de controversia, ¿me entiendes? Porque a la gente lo que le gusta es entretenimiento, de a veces... Por eso tú ves contenido como, por ejemplo, Molusco, Echente, todo esto. Lo que hacen es hablar del género, entrevistar a artistas de reggaetón, tal en Pochinche, que si la Yaili es la más viral, y Anuel y el otro. Entonces tú ves el engagement que tiene y todo el mundo comentando, ¿me entiendes? Porque es lo que está trending. Pero no me gusta hacer solamente contenido de trending. Porque lo trending se va en un par de días y se fue. ¿Y después qué? ¿Me entiendes? Entonces todo mi contenido, cuando yo vire para atrás, 10 años de ver mi contenido, lo que hablé fue de cosas trending nada más. Que nada de eso tiene ninguna enseñanza o algo que te llegue, ¿me entiendes? No, pues yo tengo contenido también de libros, de mindset, de cosas que te pueden ayudar. Pero también tiro cositas controversiales. Pero lo hago realmente estratégicamente para tener mejor engagement y todo eso. ¿Hay algo malo? Yo pienso en eso también. Porque están los pros, los contras. Están los contras de eso, es que a veces la gente también te sigue por un contenido. Vamos a ponerle, el sexo que yo hablé. Yo tengo un video que se llama 5 errores de los hombres a la hora del sexo. Eso me trajo un montón de seguidores porque tiene 3.7 millones de reproducciones y yo no sé cuántos comen y qué sé yo. Pero entonces a lo mejor esa persona te sigue porque piensa que tú creas contenido de ese tema. Y después viene cuando se ve que tú estás hablando de un libro de desarrollo personal o de finanzas o de aquello. Entonces te dejan de seguir también porque no es lo que ellos esperaban. Ese es un poquito el contra de tener temas muy variados. Pero me gusta, hermano, porque yo soy así y yo soy una persona que me gusta hablar de mil temas. No soy una persona que puedo estar más que todo el tiempo con lo mismo, con lo mismo. Mi hermano me lo decía, mi hermano me decía, pero tenemos que tener un nicho. Porque tú sabes que eso es lo que se recomienda tener. Definitivo. Y eso funciona y funciona más cuando tú vas a vender porque en tu caso, como tú puedes tener 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, 3.000 seguidores. Pero si tú tienes el nicho de lo tuyo y los que te siguen, te siguen por eso, es más fácil que tú puedas venderle un producto, una mentoría, lo que tú quieras hacer. ¿Me entiendes? Porque ellos te están siguiendo por eso. Pero cuando tú tienes mucha variedad, pues son seguidores muy llegados, que piensan distinto, que es más difícil. Definitivo. Yo entiendo, mi punto de vista es que depende de la estrategia que tú quieres hacer con las redes sociales o con YouTube. Si tu finalidad es sacarle dinero a lo que es viral a redes sociales, pues te puedes ir por ese ámbito. ¿Ok? Tener temas controversiales, hablar de lo que es trending. Porque entonces te lucras de los views, de los sponsors, etc. Ahora, si tu finalidad con las redes sociales, con YouTube, esta es una estrategia donde tú puedas vender productos, vender tus servicios, pues entonces tú tienes que ir directamente a tu nicho, independientemente esté el engagement o no. La cuestión es que con el tiempo tú tienes que tener ese mindset de que debe ser consistente y eventualmente esa viralidad va a llegar. Pero todo depende, ¿verdad? La estrategia que tú tengas con lo que vayas a hacer con las redes sociales. Pero me gusta la forma en que lo perpetua porque es una fórmula que hace que entonces la gente consuma tu contenido. Y realmente de los podcasts que yo he visto, el tuyo es de los pocos o el único material. Es decir, que mezcla esa controversia, pero a la vez da un contenido de valor real. Real en el sentido de que te estás aprendiendo de algo. Y tú eres un tipo bien letrado. Se nota allá atrás de otros libros, que vamos a hablar de eso ahora mismo. Y eso es lo que me gusta de tu podcast. Que a pesar de que trae temas controversiales, va a dejar al público, pero habla temas que realmente edifican. Llegando a... Dímelo. Y malamente te interrumpa. Y si tú te pones a pensar también esos temas de controversiales. Yo digo, mi hermano, mira. Uno, la gente puede decir, ¿por qué tiene que ver eso con desarrollo personal? Pero tiene que ver en algo que es el pensamiento crítico. Cuando hablamos de un tema de relación o de sexo, o hablamos de un tema de cualquier, de religión, lo que sea, que sea controversial. Ahí es donde yo pongo en práctica ese pensamiento crítico. Y yo estoy hablando de ese tema, pero yo te estoy invitando a que tú me puedas debatir o me puedas cuestionar. Y ahí uno viene con distintas ideas. Yo pienso que si tú eres una persona reflexiva y abierta, tú puedes aprender de cualquier cosa. Porque hasta de lo malo, tú puedes sacar una reflexión. Lo que pasa es que si, ok, a veces tú directamente haces un contenido específico ahí, claramente que es para ayudarte y demás, y te está dando un consejo bueno. Pero también a veces de un mismo tema controversial, tú puedes decir contra y sacarle, ¿me entiendes? Pensamiento crítico, reflexionar, no estoy de acuerdo contigo por esto y por esto. Porque yo estoy 100% seguro, cualquiera que me siga, yo sé que no va a estar de acuerdo conmigo en todas las cosas que yo hablo. Porque yo trato a veces de llevar puntos como que te puedan chocar o incomodar un poco, porque es como que yo estoy buscando eso. Yo quiero que me debateme, que cuestioname, ¿me entiendes? Y lo hago con esa intención. Yo sé muchas veces que no van a estar de acuerdo conmigo, porque yo leo de muchos pensadores diferentes que chocan ellos mismos. Y veo cómo piensa este, pero veo cómo piensa el otro, y entonces yo a veces te hablo de este y a veces te hablo del otro con esa misma intención, ¿me entiendes? De que te choque lo que yo digo. Y a veces a los seres humanos también a veces se mienten a sí mismos. Y yo busco como que esas mentiras que nos tendemos a hacer y te las pongo ahí para que las confrontes, ¿me entiendes? Cuando hablo de los temas de pareja, cuando hablo de que el mito de la monogamia, que la monogamia es un mito, esto que lo otro, que la infidelidad, esos temas que son chocantes, pero son parte de la vida. Entonces muchas veces me malinterpretan también, que eso es una de las cosas que me preocupa a veces un poco. Tú que haces contenido, no sé si te ha pasado que a veces haces un video hablando de algo y como que entienden otra cosa de lo que tú dijiste. Definitivo, yo creo que básicamente del 100% del contenido, 80% lo malinterpretan. Eso es así. Yo estaba pensando y decía, diablo, el 90% de las cosas que yo subo me malinterpretan. Porque acuérdate, tú haces un reel de un minuto 30 segundos. Eso es lo más que te deja Instagram. Entonces el podcast duró 45 minutos. Yo tengo que sacar un clip de un minuto a un minuto 30 segundos y tú te fuiste con ese clip y ya te crees que sabes toda mi opinión. No, ¿me entiendes? Yo trato de tirarte lo más controversial por ese clip, pero si escuchas el podcast completo te das cuenta de que después yo digo, no, no, pero esto no, también hay que tener cuidado con esto. Por eso yo no lo subo. Entonces me malinterpretan mucho. Pasa mucho porque la gente lo que, primero, el extension span es bien corto. Y segundo, se basan en la poquita información que les llega y ya emiten un juicio. Y entonces como la predisposición del ser humano es ser vago, estamos programados para estar en la zona de confort, no esforzarnos y ya. Pues entonces yo me dejo llevar por lo poquito que vi y no me dedico a profundizar más en lo que puede ser. Y emitimos juicios y entonces hay que suceder las malinterpretaciones. Pero sí, ocurre mucho y más cuando tú creas contenido como estamos haciendo nosotros. Bueno, obviamente hemos hablado que eres un habido lector, lo podemos notar allá en el background. ¿Qué libro tú recomendarías como tal que hayas leído para los emprendedores? Mano, hay muchos porque pues emprendedores, dependiendo de lo que tú quieras tocar específicamente y quieras trabajar, si quieres trabajar con tu autoestima o si tú quieres trabajar más con finanzas. Pero hay unos libros que son bien buenos, este que está aquí, Aprendiendo de los Mejores. Este libro, ahora mismo son cinco libros, este es el primero, yo tengo los cinco. Y el autor es Francisco Alcaide, él es de España, él coge muchos, bueno el título lo dice, Aprendiendo de los Mejores. Él te coge personas de todos lados, emprendedores, tipos de desarrollo personal, científicos, todo. Y te trae lecciones de cada uno de ellos, te trae diez lecciones de cada personaje y cada libro tiene aproximadamente como 50 pensadores. Son un montón de lecciones que tú tienes ahí. Y te digo que hay temas de todo, de autoestima, del fracaso, de consistencia, de manejar dinero, de espiritualidad. O sea, es como, mano, una biblia ahí de contenido que tú dices, wow, lo que tiene es punchline nada más, como que, sabe, pepitas de oro, sabe, es algo bien concentrado. Y por eso me gusta mucho, porque a veces tú lees un libro y pues aprendiste dos o tres cositas bufias del libro. Y si te, sabe, yo como he leído bastante el libro, a veces cuando leo uno, como que digo, pues, está bueno, pero como que el 80% de lo que está en este contenido, pues, ya lo había visto en otro lado. Y pues no me sorprende tanto, ¿entiendes? Si son de desarrollo personal, pues a veces como que se repiten, porque tú sabes que los principios del desarrollo personal, o del éxito, o lo que tú quieras, pues, son los mismos. Cuando vienes a ver disciplina, consistencia, esto, lo otro. Entonces, cuando te vienen a decir lo mismo, pues como que, pero este libro, te digo, es una joya, aprendiendo a los mejores. Son cinco libros y yo creo que cualquier emprendedor coge ese librito y se pone a leer cada lección. Yo creo que te aporta mucho como persona, como ser humano, con tu mindset en todo. Ese libro yo lo recomendaría. Se lo regalé a mi hermano y voy a comprar dos o tres más por ahí para regalarlo. Me gusta hacer eso también. Gabi, eres padre, eres mazón, profesional, compraste certificaciones, estudiante también. ¿Cómo tú logras dividirte en tantas facetas y cómo tú organizas tu tiempo para cumplir con todos esos roles? Bueno, eso es un reto constante, créeme. Yo por lo menos tengo también la bendición de que mi mamá me ayuda con el nene un poco, por lo menos. A veces no puedo. Yo busco el nene a la escuela. Yo tengo un hijo, lo busco a la escuela. Salgo a las 12 de las clases del doctorado, de 8 a 12. Busco al nene a las 2 de la tarde a la escuela. Hay días que no lo puedo buscar. Mi mamá me ayuda, lo busca. Después vengo para acá, chique a la libreta al nene, chique a ver si tiene tareas, más mis trabajos. A veces yo solamente le chequeo las tareas. Ok, ya sé que tiene tareas. Y la mamá después lo ayuda a hacer las tareas porque yo tengo a lo mejor un examen al otro día, un quiz, ¿me entiendes? Y no puedo ayudarlo en ese momento porque toma tiempo. Y las clases de doctorado, cuando tú estudias doctorado, eso es mucho quiz, mucho trabajo, que si presentaciones, es demasiado. O sea, realmente a veces la gente piensa, es algo curioso, ¿verdad? Que las clases, hacer un doctorado, pues no, son muy difíciles. Realmente el contenido en sí no es difícil. Ni estudiar medicina, ni estudiar farmacia, no es que el contenido es algo de que, wow, difícil. Es más, a veces yo encuentro que tuve clases en bachillerato que fueron más difíciles que las de doctorado. Lo difícil de un doctorado es el volumen de material que tienes que consumir en poco tiempo. Sí, fuego a la gata, dándole. Sí, eso es lo difícil. Si no te sabes organizar y manejar, pues no vas a poder, te vas a quitar. Pero no es como que, ah, no, pues eso es doctorado, porque eso es lo que yo pensaba antes. Yo tengo un asociado, un técnico de farmacia, y soy técnico de farmacia. Después hice mi bachillerato, y ahora estoy haciendo mi doctorado para ser farmacéutico. Pero fui técnico, y soy técnico todavía, en lo que soy farmacéutico. Yo cuando era técnico de farmacia, yo veía eso como de doctorado, como que no, eso no es para mí. Eso es para gente que, porque mis papás no tienen estudios ninguno de los dos, ¿me entiendes? Entonces yo no vengo de familia de estudios y cosas, y yo pues veía eso como muy grande para mí. Tal vez mi autoestima en esos momentos no estaba muy bien, o algo, pero yo lo veía muy grande para mí. Pero después poco a poco fui paso a paso, y ahora mismo lo veo y digo, es que no es difícil. Lo que pasa es que el volumen es demasiado, y entonces dividir el tiempo es un reto. Es un reto. Yo quisiera hacer más cosas. A veces yo siento que 24 horas no me dan, pero es porque seguramente también me distraigo a veces un poco con las redes sociales. Yo antes de crear contenido, yo era de los que borraba mis redes sociales, y no tenía redes sociales por un tiempo. Pero ahora, como estoy creando contenido, no puedo hacerlo. Y a veces me dan ganas de hacerlo. No sé si es que entro como en una crisis existencial de momento, que no quiero saber de las redes ni de nadie. Y se lo digo a mi hermano, pero digo, ¿cómo voy a hacer para seguir siendo consistente con las redes? ¿Me entiendes? Y se me hace difícil porque a veces yo subo, yo me meto a las redes a subir un contenido, pero veo después lo que están poniendo otra gente, veo otras cosas, me quedo, veo quién le dio like, quién reaccionó, quién esto, ¿me entiendes? Y es como que es bien difícil, es bien difícil. Pero manejar el tiempo con tantas cosas que uno hace es un reto, ¿me entiendes? Y como te digo, ¿sabes? Yo fallo en muchas cosas. Yo digo, voy a hacer ejercicio, o sea, voy a ser consistente con hacer ejercicio, y fallo en eso. Eso es lo más que fallo. Porque digo, voy a hacer cinco días de ejercicio a la semana, y pues vamos a ir hice dos días nada más, o hice tres. ¿Me entiendes? Porque es que el tiempo a veces es muy difícil. Cuando uno tiene hijos es distinto. Mi hermano ahora tiene un bebé, y antes de él tener el bebé, yo lo veía más flexible con muchas cosas, y a veces me dicen, mira, no voy a poder grabar hoy porque toca esto, y yo no, tranquilo. ¿Me entiendes? Que es cuando tú tienes hijos, estás estudiando, trabajas, tienes más responsabilidades, es un reto. Realmente, yo creo que en eso yo no soy muy bueno para recomendar a la gente, porque yo también, tú sabes, fallo en eso a veces. Pero a mí me gusta también hacer muchas cosas, o sea, yo soy una persona que me gusta trabajar como que bajo presión. Me gusta saber que, ok, tengo que grabar el sábado, pero tengo un examen el martes, pero odio a H el nene, y me gusta sentirme así porque es como que me empuja. De la forma en que tú operas, sí. A lo mejor aquí me podría decir, pues Bruno, este, deja una cosa, y quédate haciendo esto. Pero ahí me recuesto un poco más. Siento como que sentir esa presión de estar haciendo muchas cosas me gusta, y aunque falle en algo, yo sé que en otras cosas no estoy fallando, porque en las clases no estoy fallando, con el nene no estoy fallando, con los podcasts no estoy fallando. Ah, pero no soy muy consistente haciendo ejercicio todos los días. Pues sé que tengo que trabajar con eso, pero hago lo que pueda. O termine de estudiar, pues puedo, a lo mejor ser más consistente haciendo ejercicio. Y porque yo siempre he hecho ejercicio, porque yo jugaba pelota cuando era chamaquito. Lo que me gusta, pero a veces uno está cansado, uno tiene que estudiar. Pero si uno fuese más disciplinado con el tiempo, yo creo que uno puede sí cumplir con eso. Séneca tiene una frase, un filósofo estoico, que dice, en realidad no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho tiempo. Correcto. Esa es la realidad. Todo el mundo tiene 24 horas, y los ricos, y esto, y los otros, y aquello, y el que tiene los abdominales también, tiene 24 horas y también trabaja, y tal vez tiene un hijo también, ¿me entiendes? Y yo no puedo decir que no, porque es que tengo un hijo, no, porque es que estudio, porque hay gente que estudia y tiene hijos y también los tiene. Exacto. Tal vez que tal vez yo me estoy distrayendo en algo que él no se está distrayendo. Tal vez se levanta a las 5 de la mañana y yo me levanto a las 8, a las 9, ¿me entiendes? O sea, que no hay excusa realmente, pero sí tienes que ser disciplinado con tu tiempo y tener las prioridades, planear tu día, saber que tú no te puedes levantar y no sabes lo que tú vas a hacer en el día. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Se supone que tú planees, ya mañana yo sé que voy a hacer esto, tengo que cumplir con estas tres cosas por lo menos. Voy a hacer esto primero, esto después, ok, ya. Pero si tú no tienes ni tu día planeado, pues el día va a ser contigo lo que quieras, ¿me entiendes? Hay que planear el día. Es cuestión de tener una estrategia, una planificación, porque si tú no tienes esa estrategia y esa planificación, vas a tener ese enfocado, el enfoque no va a estar. Y comparto contigo la cuestión esa de sentirme impresionado, porque yo opero así, yo opero así, por lo menos en cuanto a mis estudios, yo opero así. Y que mis estudiantes no estén viendo en esto, que después dicen, ah, me quieren los trabajos al día, y mira cómo trabajar. Pero es la forma en que yo opero, ¿sabes? Y aún así estoy teniendo éxito en mis estudios, ¿sabes? Gracias a Dios tengo un buen promedio. Y estaba hablando hace una semana con una amiga mía, Fanny, que tiene su negocio de bordado y eso, que también ella dice, mira, yo necesito sentir la presión de que estoy atrás del trabajo para producir. Porque si yo saco el tiempo para hacer el trabajo, no me sale. No sale inspiración. Yo necesito trabajar bajo presión. Ahora, en mi caso, mi trabajo, bien GI. Porque ya tengo una estrategia establecida, ¿sabes? Yo ya tengo un enfoque. En mi negocio también es lo mismo. Pero en cuestiones de estudios, yo necesito sentir la presión de que, ok, ya no tengo que entregar cinco trabajos, o seis trabajos, en estos días se acabaron las clases. Hice ocho ensayos en una noche, ¿entiendes? Porque sentía la presión. Pero es una forma que uno opera y no está mal. No está mal. Cada cual es un mundo aparte. Y eso también es parte de un trastorno. Pero si vamos a hablar del trastorno aquí, nos vamos a atender toda la noche. Pero es parte de eso, es parte de eso. Sí, claro, claro. Gabi, hablamos sobre ser mazón. Y aquí yo quiero hacer una pausa en este tema. Porque quiero que me hables sobre esa experiencia de ser mazón. ¿Cómo ha influido en tu vida y en tu mindset? Porque también quiero que también profundices sobre eso. Porque cuando hablamos de la mazonería, hay mucha desinformación por ahí. Cuéntame cómo es esa cuestión de la mazonería y cómo ha influido en tu vida y en tu mindset. Pues mira, la mazonería es una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí, yo diría. Y no tengo familiares mazones, pero entré por un amigo. Era amigo de mi hermano. Mi hermano me dijo que él era mazón. Me llamó la atención. Ya yo sabía de la mazonería, porque como te digo, siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado ver documentales y todo esto. Y yo leía muchas biografías. Pensadores importantes, próceres de Puerto Rico, Ramón Eterio Betán, Eugenio María de Hostos. O sea, cualquier calle de Puerto Rico por ahí, la dejé todo. O sea, son mazones. Y decía, ¿qué hay en la mazonería que tiene tantas personas ilustres y tantas personas, verdad, que han sido, que si presidentes, que si personas importantes, que han cambiado y aportado el mundo? Eso me llamaba la atención. Decía, tiene que haber algo ahí, porque todas estas personas fueron mazones. Entonces, cuando me dijo que era mazón, pues yo me tomé el atrevimiento, le escribí al muchacho, papá, papá. Él me dijo, mira, pues puedes pasar por allí, porque tú no puedes entrar como tal al templo hasta que no te inicias en la mazonería, pero sí puedes estar como que en la terraza, por así decirlo. Eso se llama pasos perdidos, que es como que estás afuera y hablas con ellos, los conoces. Siempre hay picaderas, cositas, y pues te vas a conocerlos. Ellos te ven. Si tú vas a todas las reuniones, ¿verdad? Y comparten con ellos un ratito, te vas a conocer y van viendo cómo tú eres. Después te hacen una investigación, hablan con tu familia, con tus vecinos, ¿sabes? Chequean un récord, pasan una circular semanal por todas las logias de Puerto Rico por si alguien te conoce y tiene algo que decir de ti. Porque si tú eres un abusador o maltratas a alguien o tienes algún problema, pues tú sabes que tú no vas a entrar a la mazonería. O sea, que te hacen una investigación antes de entrar, todo. Es un proceso bien meticuloso porque ellos se aseguran que las personas que entren ahí pues sean personas de bien. ¿Me sigue? No sean personas maltratadoras de tu esposa ni de tu mamá ni que seas un corrupto ni que sea nada de aquello. Y es un proceso. Pero nada, una vez te inicias pues, ¿sabes? Tienes todos los mazones pues son hermanos y la mazonería está en todo el mundo. O sea, Estados Unidos, España, en todos los países. Francia, tú vas a ver la mazonería porque es una fraternidad de las más antiguas que hay en la historia y todos somos hermanos. Lo que busca la mazonería es de hacer de un hombre bueno un hombre mejor. ¿Sabes? Desarrollo personal. No de libritos como que así como a lo mejor de autoayuda como tú lo ves, pero sí. Es trabajar contigo mismo, ¿me entiendes? Construirte a ti mismo y trabajar contigo. En eso se basan todos los principios de la mazonería. Y es por grados. Hay 33 grados en el rito escocés. Hay diferentes ritos. Cada uno tiene su grado, pero la más conocida y la más famosa y lo que casi siempre se practica en el rito escocés tiene 33 grados. Cada grado es una iniciación. Es una ceremonia, ¿verdad? Que no tiene que ver nada con cortar cabros ni sacrificar bebé ni beber sangre, nada de eso. Eso de todo es una mentira. Eso es una pregunta porque cuando la gente piensa que y dice que la mazonería es un culto o un culto a Satanás, ¿qué piensas sobre eso? Eso es un disparate. Realmente es un disparate y mucha gente va a decir no, lo que pasa es que tú dices eso porque en los primeros grados eso te venden un cuento y después cuando llegas a los grados altos es que tú te enteras de todo eso. Eso es mentira. Yo soy grado 32. Son 33 grados. El grado 33 es un grado honorífico. Un grado que tú haces porque tú pasaste un examen. Los demás grados tú los haces porque tienes que pasar unos exámenes que te hacen y si tú los pasas pues entonces tú estás preparado para el próximo grado. El grado 33 es un grado honorífico. Es un grado que se te da cuando tú has aportado y contribuido en algo a tu país a tu sociedad y que dicen este hombre es una persona ah, entonces tienes que llevar tiempo también en la masonería ser un hombre de buena reputación dentro de la masonería y haber aportado algo y te dan un grado honorífico como el doctorado honoris causa que le dan al hombre este que ayuda con los tejemos o todas estas cosas que le dieron un doctorado honoris causa. Exacto. Pues el grado 33 es lo mismo. Aquí no me pueden decir yo he estado en ceremonia de grado 32 de grado 14 de grado 18 de todos esos grados y no es así. Todas las ceremonias son ceremonias que tienen enseñanzas morales ¿entiendes? espirituales y morales que crean un impacto en ti porque no es lo mismo leer un libro con esas mismas enseñanzas que es como una obra de teatro pero tú no sabes lo que vas a hacer tú tienes a alguien que te va guiando y te dice camina por aquí papá entonces viene alguien y te pregunta algo y entonces tú contestas lo que el que te está guiando te dice que conteste o si no lo que tú entiendas que debes de contestar y es algo que crea en ti un impacto ¿me entiende? y eso es lo que hace que el secreto de la masonería no se puede revelar porque lo que yo paso por mi ceremonia de iniciación no es lo mismo que pasas tú porque yo no sé con qué conocimiento ya tú vienes que esa experiencia puede ser diferente en ti que en mí ¿me entiendes? y por eso es que dicen que el verdadero secreto de la masonería no se puede revelar por eso yo te puedo hablar de palabras secretas que usan los masones para reconocerse yo te puedo hablar de cosas que hay en los manuales pero tal vez no te van a hacer ni sentido porque tú no has estado dentro del templo tú no has visto la ceremonia y no lo vas a entender por eso es que si un videito de nosotros se puede malinterpretar imagínate lo que se pueda malinterpretar algo que tenga que ver con masonería que es esotérico porque la palabra esotérico viene con S y esotérico con X esotérico con X es lo que tú le puedes enseñar a cualquier persona aunque no sea iniciada ahora mismo y tú no necesitas estar iniciado para ir a la iglesia cristiana y escuchar al pastor predicar y bla 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 no lo necesitas pero para tú recibir las enseñanzas de la masonería tienes que ser un iniciado tienes que pasar por la ceremonia entonces por eso es esotérico porque solamente esa enseñanza se le revelan a unos pocos quienes los iniciados entiendes entonces algo que va poco a poco porque ni siquiera a las personas iniciadas puede ser que ni descubran esas pepitas de oro que están en esas lecciones porque hay muchas personas que llevan años en la masonería y yo he hablado con ellas y a veces no hacen su tarea como es y cuando tú hablas con ella te das cuenta que que no saben ¿me entiendes? porque es que te toca a ti también investigar y buscar si es una disciplina es una disciplina que tienen que tener como en cualquier estudio si tú te inicias en la masonería y te dicen tienes que leer estas cosas y este libro y tienes que esto y tú lo lees al papagayo o bla 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 no esto es como las parábolas de Jesús que Jesús decía una parábola y ninguno entendía y Jesús venía y te decía que en tres días destruiré el templo y lo volveré a construir y ellos pensaban que hablaba de un templo o físico pero estaba hablando del mismo que era que iba a ser crucificado y iba a resucitar el tercer día Jesús en la Biblia te habla de que el Mesías que venga va a venir con espada entonces pensaron que era un guerrero porque era venir con espada pero él se refería a la espada de la palabra del mensaje tienes que saber entonces yo te puedo hablar de la masonería de enseñanza y si tú no logras descifrar los códigos por así decirlo no vas a aprender nada de masonería por eso es que es complicado porque aunque te inicie no necesariamente vas a entenderla y te lo digo porque he hablado con personas que yo sé que sí están al nivel de que son estudiosos y saben y he estado también con los que se inician porque tenían curiosidad y porque buscan conexiones porque los masones controlan y bla 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 que es otra mentira los masones no controlan lo que pasa es que en los masones hay personas importantes también pero el hecho de que tú puedes trabajar en Walmart trabajamos en Walmart ¿verdad? entonces viene fulano que trabaja en Walmart y violó a una nena de 15 años pues entonces eso no significa que porque alguien que trabaja en Walmart violó a una nena de 15 años a los que trabajan en Walmart violan nenas de 15 años eso fue él pues que haya un mason que sea un loco que lo puede haber que se supone que no porque por eso hacemos algo bien meticuloso para que entre pero se puede colar a alguien pues que haya un mason que haya hecho algo mal eso no significa que los masones lo hacen si hay un mason que sacrifica gallinas o hace cosas pues eso no significa que todos lo hacen si hay un mason que es político y toma decisiones ahí adentro pues eso no significa que los masones controlan significa que hay un mason que es político que tiene poder de decidir ciertas cosas pero no es que los masones porque la masonería no se trata de eso ahora claro hay masones que son abogados son médicos y pues se ayudan claro que se ayudan igual que tú ayudas con tus amigos igual que tú puedes ayudar a un familiar tuyo si necesitas un trabajo y tú tienes negocio tú lo vas a acomodar pues si obviamente yo quiero buscar trabajo en un hospital de farmacéutico y el que manda ahí es mason pues tú sabes que yo voy a tener un privilegio ahí probablemente para entrar definitivo y de eso se trata pero no es como eso que piensan de que controlan el mundo lo que pasa es que nosotros entendemos el ser humano tiende a emitir juicio en base a desconocimiento y yo me dejo llevar por lo que veo superficialmente y digo oye esa gente se reúnen en algo que no es normalmente aceptado por la sociedad por decirlo así porque lo que es normalmente aceptado por la sociedad tiene que provenir de la iglesia y como no viene de ahí son diabólicos quieren dominar el mundo es algo que está fuera de la norma y no necesariamente eso y es que nuestro el mindset el mindset es tan acortado que tendemos a emitir opiniones no acertadas sobre cosas que no conocemos algo también que es que hay muchos documentales que tienen que ver con los documentales de conspiración se venden bien se mueven bien y ahí ¿verdad? muchos documentales que hablan de estas teorías de conspiración con los masones y los illuminati y también la iglesia católica en un tiempo estuvo en contra de la masonería y la persiguió los masones se reúnen en secreto por por eso mismo que realmente la masonería no es secreto sino es secreta sino discreta y antes pues se tenían que esconder porque los perseguían porque eran libres pensadores y para los tiempos de antes no ahora pero para los tiempos de antes eso no existía eso de libertad de pensamiento si la iglesia católica dice que lo que está en el centro de la tierra usted se calla que lo que está en el centro de la tierra es la tierra lo que está en el centro de la tierra no el sol y así era antes Galileo Galilei se dio cuenta de que no le cuadraba eso y lo que está en el centro es el sol y ahí viene la teoría heliocéntrica y entonces Galileo tuvo que estar metido a un preso y Jordano Bruno otro otro astrofísico de eso lo quemaron en lo que era porque él dijo que el universo era infinito y se expandía y después se demostró que era cierto pero ellos lo quemaron porque no había libertad de pensamiento entonces viene una persona a hablar de cosas que pueden poner en jaque algún tema que tenga que ver con la religión y los persiguen y por eso los mazones tuvieron que reunirse en secreto para poder hablar de esos temas y por eso es que es secreta y pues el amor lo ven así pero por qué se esconden pero por qué entonces han mantenido la costumbre de hacerlo así pero realmente es algo bien bonito yo se lo recomendaría a cualquier persona ¿verdad? a los jóvenes pues con más cuidado porque es que pues la emocionalidad es bien seria en ese sentido no creo que vaya a ser entretenida si tú no estás buscando realmente crecer y aprender no es que va a ir ahí no es un club de vamos a vacilar beber exacto no es una fraternidad sí por eso tú ves que la mayoría de la gente que está son personas mayores pero se lo recomendaría a cualquier persona si mi hijo algún día quiere yo se lo recomiendo porque mi vida cambió a partir de ahí en mucho sentido porque o sea ahí yo aprendí a ser más tolerante y aprendí a abrir mucho más mi mente tú sabes aprendí que aunque no estemos de acuerdo podemos ser panas podemos ¿me entiendes? enfocarnos en las cosas que nos unen no en las cosas que nos separan ¿me entiendes? tú sabes que aquí hay mucho fanatismo de política y si yo soy PNP yo los populares me caen mal y si yo soy cristiano o pentecostal pues no me llevo con los católicos pues sí no ¿me entiendes? y cuando tú entras a la masonería tú puedes practicar la religión que tú quieras hacer de la política que tú quieras tú puedes ¿me entiendes? lo que tú quieras tienes que creer en un creador creer en Dios y ya y entonces tú pues convivir con esas personas que aquel es budista tú eres budista y tú eres de los islam y tú eres santero y cuando tú hablas con ellos aprendes cosas de su religión ah que chévere y te das cuenta que es una persona brutal y que ayuda a los niños también a las viudas y que se ayudan y tú dices pero vean casi todos estamos unidos por un mismo propósito con un mismo fin de ayudar de crecer como seres humanos nos llevamos bien pues entonces me abrió la mente a eso porque yo vengo de una familia donde es más evangelista todo esto y pues a veces me hablaban de otras religiones como que de una forma porque así fue que los criaron a ellos definitivo o políticamente y uno como que ah no me llevo bien porque no ya yo sé pues yo puedo llegar con quien sea y puedo tener una conversación y no tengo ese prejuicio ya tú me dices que tú eres espiritista y vamos a hablar qué chévere o tú me dices que tú eres santero pues yo te voy a preguntarle tu religión y cómo es y qué chévere y no te voy a estar juzgando y pensando cosas malas de ti ¿me entiendes? y en esas cosas me ha ayudado y me ha ayudado también a seguir creciendo yo no tenía tanto libro desde que soy mazón consumiendo muchos libros muchos libros aprendiendo de muchas cosas y en todo eso me ha ayudado la mazonería de verdad tenemos que entender que la diversidad de pensamiento enriquece conocimiento punto no necesariamente tú tienes que practicar algo estar de acuerdo con algo para tener conocimiento y según los perpetuos en este pensamiento como mazón el tener un espacio donde hay diferentes líneas de pensamiento y donde todos se acepten y no haya ese juicio de porque tú eres aquello o sea yo no puedo estar contigo porque tú eres fulano o tú eres sultano es lo que realmente debemos aspirar en el mundo en la sociedad como tal a la comunión a respetar el pensamiento libre punto siempre y cuando tú no la seres la seguridad de la sociedad está todo bien y yo creo que que es interesante es interesante como como se opera la mazonería y volvemos tenemos que dejar de juzgar por lo que no conocemos tenemos que informarnos más a fondo Gaby tus amistades el público están obligadas a apoyarte en lo que haces apoyarte en tus boscas tus amistades están obligadas a ver tus boscas la gente está obligada a ver tus boscas cuéntame eso es eso es bien interesante y es algo que erróneamente cuando tú empiezas a crear contenido pues creas esa expectativa tú piensas que tus amigos deben de apoyarte tú piensas que tu familia tiene que apoyarte y te sientes hasta cierto punto un poco mal ver que familiares están viendo lo que tú estás haciendo y no comparten tu contenido no apoyan tu producto amistades también que se llevan contigo se pueden llevar bien contigo pero no no apoyan lo que estás haciendo tu producto como te digo el contenido lo que sea tú puedes ser emprendedores de negocios de comida de creadores de contenido lo que sea pero realmente yo he aprendido José que ellos no están obligados a apoyarme eso si tú te sientes mal por eso es porque tú creaste erróneamente una perspectiva donde sí te tenían que apoyar tú esperabas eso pero no no es así te fuiste en el viaje en la expectativa te fuiste en el viaje de que eso iba a suceder exacto el error fue tuyo por pensar que ellos te tienen que apoyar porque yo soy amigo tuyo porque tú me entiendes no tú tienes que meterte esto en la cabeza tienes que volverte innegable tú tienes que crecer y desarrollarte a un nivel tan y tan cabrón perdón la expresión no sé si podía hablar malo no tú tienes que que sabes volverte innegable que toda esa persona digan diache está brutal lo que estás haciendo que hasta tu enemigo digan pues no me cae bien pero en verdad que es el duro ¿me entiendes? a eso es que tú tienes que llegar tu producto tiene que mejorar la calidad tu servicio tiene que ser bueno tu creación de contenido también mejorar la calidad la forma en la que habla el engagement todo tú tienes que trabajar con eso volverte innegable ese debe ser tu mentalidad tu mentalidad tiene que ser yo lo voy a demostrar a esta gente que tienen que apoyar lo que estoy haciendo les va a tocar me van a tener que ver en todos lados no vas a compartir mi contenido te va a salir mi contenido por ahí y si no lo compartes tú al que estás siguiendo tú y el que tú te pasas viendo las historias va a compartir mi contenido y te lo vas a tener que chupar ¿me entiendes? aunque no te quieras apoyar esa es tu mentalidad pero tú no puedes esperar ni rogar a que te apoyen ¿me entiendes? porque primero eso tiene que salir de ellos ¿me entiendes? y es uno el que tiene que trabajar con eso que choca claro que choca porque yo en la posición ahora de creador de contenido cada vez que veo personas que están creando contenido y yo conecto con ellos bien chévere y eso me gusta apoyarlo ¿me entiendes? me gusta que si quieren colaborar vamos a colaborar si tengo que compartir un contenido de ellos lo comparto porque yo sé el sacrificio que es hacer un contenido ¿me entiendes? y estar ahí buscando ideas esto que lo otro y tú tú sabes ver que te cuesta compartir entonces vienen y comparten lo de otro lo mismo que tú dices o se viene otro lo dice y ahí comparten el video de él pero el tuyo no lo comparten eso claro que choca un poquito claro que duelo como que uno le molesta un poco pero es porque uno espera a eso pero no es obligación ¿me entiendes? yo pienso que que no es obligado no te tienen que no están obligados a apoyarte que fuera genial que fuera ideal pues claro que lo fuera pero no es algo obligado te toca a ti trabajar con eso pues yo te voy a dar mis perspectivas sobre eso y es que yo tengo un serio problema cuando me dicen hermano yo tuve que cerrar mi negocio porque la gente no me apoya la gente no está apoyando mi negocio mis amistades no están apoyando mi emprendimiento la gente no está obligada a apoyar tu emprendimiento la gente tus amistades no están obligadas a apoyar tu negocio es responsabilidad tuya establecer unas estrategias necesarias para que la gente vaya y te consuma de que al principio la gente va a ir a consumirte y va a parecer que te están apoyando sí porque es algo novel es algo nuevo es algo trending pero luego de ese proceso luego de esa etapa tú tienes que reposizarte por tu negocio y establecer las estrategias necesarias para que la gente vaya y te consuma a la gente no le importa tu negocio a la gente no le importa tu producto tú eres responsable de hacer que a la gente le interese tu servicio tu producto tu negocio la gente no está obligada a apoyarte y a mí me da como que ese cringe de que tuve que cerrar mi negocio porque la gente no me apoyaba hombre no o sea que hiciste tú para que eso ocurriera que hiciste tú para que eso no ocurriera que estrategia utilizaste que estrategia no utilizaste hiciste algo no te funcionó buscaste otra forma de hacerlo buscaste maneras innovadoras de atraer ese público con todas las herramientas que existen hoy día yo siempre he aprendido en la vida que siempre hay una forma de ok esto no te funciona vamos a estar soltando a ver cómo funciona no me funcionó vamos con este con esta otra quizás fue tu negocio no estaba atendiendo una necesidad grasa o tu negocio no estaba en la ubicación necesaria ok no estabas resolviendo un problema estabas dirigiéndote a tu a tu público a tu nicho de una manera incorrecta o simplemente tu nicho no es el más lucrativo siempre una razón para pero la gente porque tú montes un negocio vayas a a montar un podcast vayas a hacer creado contenido la gente no está obligada a apoyarte y y es un serio problema tener ese mindset porque vemos que la gente juzga de que eso es de emprendimiento no es posible porque la gente no me apoya ok y de verdad tengo ese ese cringe ese problema con eso como tú dices tú sabes como tú como tú puedes tenerle esa esa excusa verdad de decir como que no es que tuve que cerrar porque mi amistad o mi familia no me apoyan entonces tú te puedes preguntar que tú estás vendiendo verdad que producto tú estás vendiendo porque tu familia o tus amistades consumen eso en otro lugar y no te lo están consumiendo a ti sabes porque si tú vendes tienes un negocio de pizza y tuviste que cerrar porque tus amistades no te no te apoyaron pues entonces tus amistades están comiendo pizza en otro lado ¿por qué? ah porque el servicio es mejor porque como tú dijiste el lugar donde está la pizzería es mejor los precios a lo mejor también tú tienes que buscar la estrategia de acomodar todo para que te consuman a ti ¿me entiende? pero no puedes decir no porque no me apoyaron es que nos toca a nosotros crear la estrategia ¿me entiende? no es la gente ¿me entiende? y es una mala expectativa que tienen las personas cuando van a crear contenido cuando van a emprender cuando van a hacer de todo y es bueno por eso yo yo no me arrepiento de haber empezado rápido a crear contenido porque uno va madurando y aprendiendo yo he escuchado cositas que tú has puesto también como que los seguidores pues no te no definen necesariamente o los likes que tenga un video a veces yo hago un video con mi hermano y yo le digo yo creo que este video va a correr bien porque hermano está bien hecho lo que se dice está ready está gufiado y cuando subo el video coqui coqui nada y entonces de momento este video que lo subí por chaval y boom ya y tú dices ya che mira yo tenía y esto le pasa a los artistas también de música que a veces dicen mira esta canción yo no la quería ni en el disco a mí no me gusta y fue la más que pegó y ya que el más le gusta a él a nadie le gusta y es así a veces uno tiene expectativas y eso es lo peor hay frases de eso que dicen como que si no quieres desilusionarte mucho de la gente pues no tengas altas expectativas en las personas correcto y eso pasa también cuando tú vas a un restaurante que todo el mundo te habla maravillas deli, brutales lo mejor y cuando tú vas allí pues no es tan guau como te dijeron tus expectativas estaban tan y tan altas que cuando fuiste allí no fue lo que tú esperabas si nadie te hubiese puesto esas expectativas a lo mejor tú decías contra esto está gufiado me gusta que se come bien pero tenía las expectativas tan y tan altas que no era lo que tú esperabas y eso pasa cuando vas a hacer un negocio creas un plan piensas que todo el mundo te va a apoyar piensas que te va a ir bien entonces subestima el tiempo que te va a tomar lograr lo que tú quieres el esfuerzo que necesitas el dinero que a lo mejor que necesitas para el marketing subestima muchas cosas y tienes altas expectativas del apoyo que vas a tener y la proyección pero no es así me entiendes que es un aprendizaje que es bueno chocar con eso porque eso te ayuda a madurar y a crecer me entiendes como emprendedor como creador de contenido yo he aprendido mucho con eso yo me preocupaba mucho por por los seguidores por los likes por cositas así porque acuérdate que cuando tuve que realmente cuando tú te pones a pensar ¿por qué me importan los seguidores? si uno como quiera no interactó con toda esa gente uno no los conoce tampoco pero la gente va y ve tu página y dice por eso es que a uno le importa porque a veces te da credibilidad a lo mejor entre comillas entre comillas me entiende como que ah pues mira porque mucha gente empieza a seguir páginas porque mucha gente lo sigue o porque tienen el chismón al azul igual los artistas en youtube tú escuchas una canción porque dice mira tiene par de millones de views déjame verla debe estar buena porque tiene par de millones y a veces es una mierda canción y canciones a veces buenísimas que tienen poquitas reproducciones pues tú dices ah ni te metes porque a lo mejor como que debe ser una mierda como que no tiene casi reproducciones es lo mismo y por eso en verdad yo creo que a uno le importa eso de los números porque no no hacen una diferencia real lo que pasa es que la gente a lo mejor te ve como que ah mira tiene muchos seguidores ah mira tiene muchos likes debe estar gufiado y no necesariamente me entiende no necesariamente yo veo personas y contenido que no es por criticar que tienen muchos seguidores y tienen muchos videos y cuando tú dices que por qué carajo la gente sigue a esta gente que no que yo le puedo sacar al contenido que él hace que podemos aprender en que me ayuda y tú dices nada pero totalmente en ticto tú ves personas que tipo lo que hace es servirse café hacer cosas no habla de nada importante de nada importante y tú lo ves con un montón de seguidores sabe y tú dices ya lo yo haciendo contenido para llevar mensajes para ayudar a esto para ayudarte con más mentoría si te interesa esto y nada y este que es lo que hace estupideces tiene un montón de pero ahí es que tú también yo he aprendido José a decir qué tiene él que está conectando con la gente exacto porque algo tiene que conecta aunque tú pienses como que ya lo está haciendo estupideces y hablando bien de lo que sea está haciendo algo que conecta con la gente una fórmula tiene eso es lo que uno tiene que estudiar porque mucha gente viene y dice lo mismo por ponerte de ejemplo Bad Bunny porque mucha gente obviamente va a tener sus críticas pero tú como músico yo toco 20 instrumentos yo estudio música lo otro está bien tú eres más músico de Bad Bunny mil veces pero yo creo que si tú fueses más astuto tú dices qué tiene Bad Bunny que conecta que es un fenómeno entonces tú tienes que estudiar lo que él hace cómo él se mercadea qué hace que los niños quieran escucharlo sabes no podemos como que volvernos haters de este tipo de contenido que en verdad no edifica ni ayuda para nada tú tienes que ser estratégico yo pienso qué tiene él que está conectando qué psicología hay detrás de esto que hace que conecte a contra es que él es como que bien orgánico él se para ahí de momento se sirve un café y pega a hablar y a la gente le gusta eso lo bien natural que se ve si tú te ves muy programado para hablar que a mí me pasaba eso al principio también este yo soy medio perfeccionista con esas cosas y me gustaba más ya no soy tan perfeccionista como antes tú sabes yo me preparaba más y era muy perfeccionista pero te ves más robótico te ves más programado y la gente cacha eso cuando tú eres bien normal la gente le gusta tú aprendes a decir ok eso es lo que hace que conectes con la gente sabes y eso es lo que hay que estudiar toda esa gente que tiene muchos seguidores que tú sabes velo amóla una miel el contenido pero algo está haciendo que está conectando y sacarle hay que sacarle lo positivo y lo bueno a todo eso es algo que yo he aprendido también como que yo leo cosas de libros de cosas jaras también y tienes que aprender a discernir y a sacar lo bueno como te digo me gusta leer cosas de religión comparada mis raíces son cristianas pero yo te leo de hinduismo te leo de santería tengo un libro de santería tengo un libro de hindu budismo de todo por eso te digo cosas raras en ese sentido a lo mejor una persona por ahí no te dice hola es un libro que tenga que ver con santería es un libro de introducción a eso ¿entiendes? ¿por qué? no porque yo lo hago porque nunca lo he practicado pero el día que yo hable con un santero yo sé más o menos lo que me está hablando y tengo un conocimiento y por eso es que yo lo hago para nutrirme de toda esa de tu cultura de tu religión y aprender saber ¿entiendes? ¿y qué yo hago? pues puedo discernir y decir contra esto está bufiado esto de aquí tú tienes que aprender a lo malo sacarle cositas buenas yo no estoy diciendo que la santería sea mala cuando digo sacarle a lo malo cosas buenas sino es que en todo a lo mejor tú ves una película de algo de tejor que no te gusta pero a lo mejor hay una lección en esa película que le pudiste sacar ya que la viste pues busca sacarle lo bueno a todo y yo creo que eso es una cosita que yo aplico mucho quiero hacer varias 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 pausas en esta conversación y estaba hablando con un parita mío precisamente esta mañana de que me dice José yo no sé qué contenido qué contenido sacar porque si es del tema que yo quiero hablar como que no está pegando y y siento que soy aburrido siento que soy robótico siento y le digo mira Manu este verificar lo que es tendencia verificar qué es lo que está haciendo la gente alrededor de tu nicho fuera de tu nicho y mira cómo tú puedes aplicarla a lo que estás haciendo por alguna razón xoyevideo es viral por alguna razón xoyevideo es tendencia y es porque está conectando con un público ahora cómo tú puedes aplicar eso a tu sector para que entonces resuene con tu público y tú puedas hacerte esta cuestión de ser viral pero también yo entiendo que nosotros no estamos enfocando demasiado en lo que es viral los números los likes los comentarios y cuando nos enfocamos en eso perdemos la perspectiva principal de la generación de contenido que es brindar valor brindar valor ya sea en el sector que sea en el nicho que sea esa gente que son jocosas que hacen estupideces de alguna manera están brindando valor a su público ese mismo ejemplo que tú estás hablando sobre la persona que está tomándose el café y no está diciendo ni una palabra no está haciendo un carajo de alguna manera u otra le está brindando valor a la gente que le gusta el café se están entreteniendo el valor en ese caso es el entretenimiento el tu poder despegarte del 8 a 5 el despegarte de los problemas que tú tienes en tu casa en la sociedad ese entretenimiento que te desconecta del día a día ese valor que nosotros no lo entendamos así pues ok nos sigue siendo contenido de valor porque le está dando entretenimiento a alguien y hay que ver cómo nosotros podemos integrar esa estrategia a lo que estamos haciendo lo otro es que en cuanto a los negocios pensamos que una idea de negocio va a dar un palo y hacemos todo lo posible por montarlo pero cuando vamos a la calle la gente no lo apoyó la gente no me compró porque nos enamoramos de una idea de negocio que solamente me gustaba a mí ¿entiendes? y entonces tenemos que despegarnos de hacer negocios que simplemente es como que un afán es algo que me gusta pero no estoy resolviendo un problema obviamente nosotros vamos a trabajar en lo que nos apasiona pero esa pasión esa idea de negocio que tú tienes realmente resuelve algo te resuelve algo a alguien quizás a ti te encanta a ti te ama pero el lugar que lo vas a montar no es necesario entonces nos hacemos la paja mental de que porque esto me gusta en determinado momento en determinado lugar va a pegar y no es así y yo sé que duele yo sé que choca porque se gasta mucho tiempo dinero sacrificio la real pero no necesariamente porque te gusta a ti le tiene que gustar al público sencillo y te va a sonar feo pero no todo lo que por lo que tú te sacrificas va a tener éxito y es parte del proceso de ser emprendedor sacrificaste te pelaste la rodilla caíte continúa vienes próximo es un sub y baja es un sub y baja y tenemos que estar conscientes de que tú trabajas así ok porque es es la parte de la evolución del emprendedor uno va poco a poco y como están diciendo todo todo este podcast se ha resumido en tú diciendo yo aprendí yo aprendí yo aprendí ¿por qué? porque ese es el proceso de uno como emprendedor como profesional y como ser humano aprendizaje y luego uno va aplicando lo que va aprendiendo punto será que hay por eso uno tiene que aprender a ser flexible ¿me entiendes? como que dicen tú tú tienes un plan y unas metas pero tienes que aprender a ser flexible porque tal vez la estrategia tuya era irte por aquí pero si esa estrategia no está funcionando tienes que ser flexible no te puedes enamorar y ¿me entiendes? de esa estrategia nada más porque si no está funcionando pues muévete por acá so la meta siempre tú tienes que ir detrás de ella y no rendirte de esa meta pero la estrategia tienes que cambiarla y si lo que tú estás haciendo pues la gente no le interesa el producto no pues vete por otro lado ¿me entiendes? busca otra estrategia pero la meta siempre tú la puedes mantener siempre y cuando sea flexible ¿me entiendes? a la hora de manejar lo que son las estrategias yo creo que eso es bien importante y en cuestión de crear contenido lo mismo tú puedes tener tu nicho esto o lo otro y no necesariamente tienes que perder la esencia si a lo mejor quieres ir viral quieres ver lo que está en tendencia y pues mira tú puedes también reaccionar al contenido como tú como tú dices no tienes que hablar ni siquiera de ese tema de hacer un contenido nuevo tú puedes reaccionar a algo que se fue viral ¿me entiendes? esto se fue viral y yo voy a dar mi opinión sobre esto eso es un contenido nuevo ¿por qué? porque tú estás reaccionando a lo mejor no tiene que ver con tu nicho pero tú puedes también dividir el contenido de que ok pues voy a hablarle esto voy a hacer siempre que vea cositas así que me llaman la atención voy a hablarle de vez en cuando esto y mantengo mi esencia también la esencia no se va a perder porque tú porque tú hagas uno que otro videíto que tenga que ver con temas ¿me entiendes? fuera de tu nicho después que lo uses estratégicamente mira yo hice un video de una entrevista que hay de Molusco de Arcángel hablando de que a él no le faltó el respeto a Noel que tú sabes que estuvieron en Tira hace poco exacto ese video un video que yo ni hablo que yo criticaba eso porque yo decía yo no puedo creer que haya gente que crean contenido que ni siquiera ellos hablan ellos lo que hacen es ponen un video de otra persona y lo que hacen es mirarlo mirarlo yo me sacrifico haciendo un podcast leyendo un libro haciendo aquello cosas creación mía completa y viene este con un contenido de otro hace así y pum tantos views y tantos comments y yo ok pan vine y lo hice en estos días lo hice ya como dos o tres días nada más y dan cuatrocientas mil y pico reproducciones video que yo ni hablo entonces tú dices ok hay que ser estratégico tú ves algo bufio que dijo alguien en un podcast tú ves algo bufio de otro lado reacciona a eso y de momento después viene y tiras tu contenido de tu nicho también pan 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 viste otra cosita bufía que tú crees que puede opinar o puede hablar pan reacciona eso es contenido fácil entiende yo busco la estrategia ya está todo es una oportunidad de contenido por ejemplo ayer yo estaba viendo un clip del live de Bad Bunny de la persona de papá mi nicho lo que yo hago no va dirigido al ambiente urbano a los fanáticos de Bad Bunny pero Bad Bunny es tendencia punto es tendencia y ese video se fue a virar por la forma en que él estaba quejándose de que no hay ensalada de papas y de caramba eso yo lo puedo ajustar a mi nicho claro y a los ustedes creo que que sucede cuando hay una falta de inventario como tú puedes mejorar tu estrategia para que no te quedes sin ensalada de papas en tu negocio bueno y lo combiné de que di contenido a mi nicho en específico sí de que utilicé una estrategia donde es algo fuera de mi nicho que es tendencia sí yo no como dije mi público mi segmentación no es el público urbano pero utilicé estás conectando algo que él habló que está hablando en sala de papas y tú esto es de food truck de comida etc claro la manera de conectarlo y esa es la idea yo he visto también este tú has colaborado con May y no sé quién May y Félix correcto que ellos hacen cosas de finanzas yo he visto también otras páginas de finanzas también que a veces cogen algo de una entrevista donde le preguntan a Osuna o a Bonnie o a aquel hermano al principio yo no manejé bien mi dinero porque perdí ahora estoy invirtiendo en estas cosas y ellos cogen eso papas y lo mezclan a su nicho que es hablar de finanzas o hablar de crédito exacto es estar ahí pendiente a todas esas cositas que se están hablando gente que tiene mucho alcance y ver cómo puedo conectar esto con mi nicho y ya eso es estrategia me entiende y eso es algo que uno puede hacer tu nicho no es urbano pero que hablo de ensalada de papas hablo de mofongo hablo de aquí yo lo mezclo con algo de comida de lo que yo hablo papas y hago algo es cuestión de estar a la par con lo que está sucediendo punto punto y cómo yo puedo yo puedo entregarlo a lo que estoy haciendo Gabi ya para terminar cuál sería tu mensaje clave para esa gente que está emprendiendo que quiere hacer su podcast que buscan no sólo ganarse el apoyo del público sino también que quieren inspirar ¿verdad? a la gente ya sea con su conocimiento con lo que están haciendo cuál sería tu consejo para ellos mi consejo es que empiecen lo antes posible en el sentido de que no esperen estar 100% preparados para empezar porque si haces eso vas a caer en una parálisis y no vas a empezar nunca empieza no tengas miedo no tengas tampoco altas expectativas entiende que eso va a ser un proceso de aprendizaje que vas a caerte varias veces pero vas a ir aprendiendo vas a ir madurando tienes que ser consistente estar seguro de verdad que te apasiona eso de que en verdad lo quieres hacer porque a veces empezamos algo y ya menos quitamos dos o tres semanas cuando vemos que la cosa se pone difícil y eso es que en verdad no lo queríamos tanto por eso hay que reflexionar si verdaderamente si te vas a tomar un tiempo que sea para reflexionar si verdaderamente eso tú quieres hacerlo tú quieres hablar de eso etcétera consistencia disciplina no tengas altas expectativas porque mucha gente va a ver tus cosas y no las va a compartir no le va a dar like no te van a apoyar pero eso es un proceso te toca demostrar te toca meter cojones volver innegable ¿me entiendes? y trabajar día a día con eso y también hay que recordar algo que hay una frase que me gusta mucho de Nietzsche que es mi filósofo favorito y él dice que mientras más alto crece un árbol más profunda tienen que ser sus raíces si tú quieres crecer y tener mucho éxito y bla 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 tienes que también entender que tiene uno muchas responsabilidades también y como dice la frase tus raíces tienen que ser bien profundas tienes que mantenerte educando tienes que mantenerte aprendiendo tienes que ser consistente tienes que ser coherente con lo que enseñas con lo que hablas porque de momento viene y hay gente que tú lo estás inspirando y tú eres ejemplo para ello y después se enteran que en verdad tú no haces nada de lo que estás diciendo entonces como que es un reto también que a veces uno habla de cosas y uno dice yo me estoy comprometiendo porque estoy hablando de esto y hay que cuidarse hay que cuidarse hay una responsabilidad detrás de ese éxito que uno quiere a veces me entiende pues es complicado pero mano que no lo piensen mucho que lo hagan y lo más importante es la consistencia empezar para mí el principio lo más importante es la consistencia más que a la calidad a veces uno se enfoca mucho en la calidad entonces me voy a poner que yo que estoy haciendo podcast mis primeros episodios si tú comparas la calidad pues es muy inferior a la que ahora es que todavía no es la mejor pero es mucho más inferior pero si yo me preocupaba demasiado por la calidad a lo mejor hacer un episodio me iba a tomar un mes mientras era menos calidad pero yo venía y hacía en un mes seis, siete episodios bum bum vamos a zumbar vamos a hablar de esto entonces tú creas experiencia práctica te desenvuelve mejor vienes y ya sabes que esto no funciona así funciona así y poco a poco vas trabajando la calidad a veces hay gente que es como que se enfocan demasiado en la calidad y calidad y calidad y no empiezan nunca porque quieren una cámara de tres mil un micrófono de quinientos empieza con algo sencillo y empieza a darle ahí tú vas a ver el engagement si la gente te la está dando y vas viendo cositas y ahí pues tú poco a poco vas después comprando cositas más caras o cositas mejor de calidad y vas trabajando con eso pero empieza con lo que tengas y sea consistente después que seas consistente yo creo que ahí está la clave ¿me entiendes? después que no te quites y sigas por ahí y seas estratégico porque si eres consistente y sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y te das cuenta que no funciona y sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo como he visto he visto contenido así de personas y a veces no me atrevo a decirle nada José porque a veces uno a una persona le di un consejo de corazón de buena y como que se molestó ¿me entiendes? sí porque bueno y yo lo hice de corazón inclusive en mi mensaje se lo digo mira yo sé que no me has pedido opinión pero he visto esto estoy viendo en verdad los contenidos que tú haces están súper bien pero yo creo que si le pones una musiquita de fondo a lo mejor con el contenido que tú estás hablando yo creo que ha hecho como que va a tocar más inclusive yo le hice un video de su propio contenido grabé en mi pantalla y le puse una musiquita de fondo y le dije mira el que tú subiste mira cómo se escucha esto se vería así en verdad y me ha dado miedo que me tome el atrevimiento de hacerlo pero te lo envío para mostrarte los ejemplos para que vea cómo se ve y qué sé yo qué entonces pues como que me dijo gracias y qué sé yo qué pero como que como que sentirle incomodidad de él y es como que pues no doy consejos porque en verdad si no me los piden pues no los doy exacto pero veo a veces personas que crean contenido que hacen lo mismo y lo mismo lo mismo y no le está funcionando y no lo no sabes tienes que ajustarte tienes que buscar la manera de decir ok porque una cosa es no tener este un apoyo masivo y otra cosa es que lo que estás haciendo papi es nulo o sea es casi nulo volvemos porque estamos haciendo lo que nos gusta no lo que resuelve algo tú también tienes que estar abierto a crítica si quieres emprender y tú mismo ser autocrítico y tú mismo mira que tú crees está bien este video que tú crees no tienes que aferrarte necesariamente a lo que te diga cualquiera verdad porque a veces la gente habla mierda pero tú sabes aprende a recibir crítica yo creo que ese videito si le pones una musiquita o yo creo que tienes que practicarlo un poquito más para que no te veas te veas un poquito robotico hablando o mira yo creo que si haces esto así sabes para que tú vayas mejorando porque si tú no estás dispuesto a que te critiquen y te digan dos o tres cositas entonces vas a seguir haciendo lo mismo mal 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 y no vas a tener ningún engagement y no vas a crecer tienes que aprender a autocriticarte y recibir tus critiquitas si tú ves que tú estás muy estancado demasiado tú puedes pedir sugerencias tú mismo me entiendes y ver pero hay gente que pues no no lo hace yo me mantengo autocriticándome viendo lo que está funcionando si me dicen algo lo tomo en cuenta no siempre voy a hacerle caso a lo mejor porque a lo mejor no estoy de acuerdo pero si en verdad digo contra yo creo que en verdad pues uno tiene que estar abierto a trabajar con eso entonces esa es mi mi recomendación un mindset abierto punto un mindset abierto para que uno pueda recoger opiniones que edifiquen hay algunas veces que no edifican pero a veces las que no edifican también uno debe tomar la verdad como un símbolo de progreso capito ¿dónde nosotros podemos conseguir en las redes tus podcasts bro del habla claro te ve cuéntamelo bro del habla claro en instagram bro del habla claro te ve en tiktok bro del habla claro en youtube en todos lados bro del habla claro estamos ahí disponibles ready tumbando contenido casi todos los días cuando estoy muy rush con la universidad pues ahí no esto pero me pueden conseguir ahí seguirme en instagram en todas las redes estamos bro del habla claro ahí me consiguen en todos lados tumba mi gente Gabi de habla claro te ve aquí en la casa mi gente Gabi un honor un placer creo que tenemos muchas conversaciones pendientes de muchas cosas muchos temas cuenta conmigo cuenta conmigo de verdad cuando quiera colaboramos cuando queramos hablar de un tema estoy siempre abierto tú sabes que yo hice click contigo en el mes de un video tuyo y fue por eso mismo que te noto bien auténtico y me gusta que hablen claro gracias mi niche mi mar mi marca personal prácticamente se habla el claro y yo te escuché y yo dije este tipo se ve que es de los que ah si habla claro como es y cuenta conmigo para lo que sea y gracias por la invitación y cuando tú quieras me tira estamos a la hora un orden aquí en el podcast más duro de la industria el canal de FUTROQUERO si gente si te gustó este episodio déjame un like déjame un saludo en el comentario y recuerda suscribirte activar la campanita para más contenido como este y recuerda seguirme en las redes sociales como jose.v.ramo así que nos estaremos viendo en una próxima edición en el canal de FUTROQUERO FUTROQUERO FUTROQUERO